Antes de empezar con el vídeo, los invitaría a que se suscriban al canal, solo hagan clic en el botón que dice suscribirse, y activen esa campanita, gracias. Hola gente de Youtube, una vez más estamos en un nuevo vídeo para el canal, y pues hoy les traigo información sobre el proyecto que iba a salir de GTA 4 en móviles, uno de los mejores proyectos que íbamos a tener en móviles Android, antes de empezar con esto, apoyame dándole un like al vídeo, y compartiendo el vídeo en las redes sociales, algunas veces hay personas que me dicen como se comparte, pues es muy fácil, solo ve a la descripción del vídeo, y dale clic en la parte donde dice compartir, y ahí te saldrá para Para que puedas compartir el vídeo, en Facebook, Twitter, y en muchas más redes sociales, apoyame compartiéndolo, y si eres nuevo en mi canal, pues te invito a que te suscribas y así no te perderás ningún vídeo, ya que subo vídeos todos los días, bueno gente comencemos. Bueno gente, como dije al principio del vídeo, el día de hoy, les traigo información muy importante, sobre el nuevo proyecto, que iba a salir de GTA 4, como algunos deben de recordar, subí un vídeo mostrándoles como sería este nuevo proyecto para móviles, Y se veía un proyecto con mucho potencial, y hasta se veía que sería uno de los mejores proyectos de GTA 4 para móviles, más parecidos al GTA 4 original, ya que como saben, casi toda la gran mayoría de proyectos de GTA 4 para móviles, son completamente malos, ya que ninguno ha logrado parecerse tanto como lo estaba haciendo este proyecto de GTA 4. Ya que como sabemos hasta el día de hoy no existe GTA 4 en móviles, solo hay vídeos falsos en todo Youtube, que dicen que tienen el GTA 4, pero cuando uno entra al supuesto link de descarga, solo son virus, o es otro juego, y todo lo hacen para poder generar dinero, y estafar a todas las personas, Pero bueno gente, como vi que muchas personas me decían, que traiga información sobre este proyecto, y para cuando ya iba a salir para que podamos ya tenerlo y probarlo, en nuestros móviles, pues me puse a investigar sobre este proyecto de GTA 4, busqué información en los sitios del creador, para ver si había publicado algo nuevo, Y me encontré con información muy lamentable del proyecto, primero que nada el proyecto de GTA 4 en Android, el mapa era el mapa original, ya que el creador dijo, que exportó el mapa real de GTA 4, para su proyecto, lo cual le tomó alrededor de 4 horas, para texturizar la ciudad, ya que contenía como 1264 texturas, así que en verdad íbamos a tener el mapa real de GTA 4 en Android, Lo malo es que gente, luego seguí buscando más información, y encontré que el creador hace 5 días atrás, publicó un mensaje diciendo, lo siento muchachos, desafortunadamente, borre el mapa de la ciudad, y la versión no viene, con esto nos da a entender, que borro el proyecto de GTA 4, y ya no tendremos GTA 4 para móviles Android, ya que el mismo creador lo dijo, porque el mismo lo publicó desde su cuenta oficial, para que todos se enteren sobre lo que pasó. Y bueno gente, ya con esta información que acabo de contarles, podemos ya olvidarnos del proyecto de GTA 4 en móviles, luego de haber encontrado ese mensaje del creador, no encontré más información, así que no podría decirles, si quizás el creador haya retomado el proyecto, y lo volvió a hacer, ya que no dio más información sobre eso, Esperemos que si lo haya retomado, y lo vuelva a hacer de nuevo, ya que en verdad ese proyecto de GTA 4, era uno de los mejores proyectos de GTA 4 en Android, que hasta el día de hoy iba a haber, ya que existen muchos proyectos más, que como dije, no han logrado hacer lo que hizo este creador, que era traer la ciudad de Liberty City, era una ciudad pequeña, pero era la ciudad original del juego, los demás proyectos que yo he traído al canal, solo fueron simples proyectos, que no tenían ningún tipo de actualización, ya que casi todos esos proyectos, ya están abandonados, solo uno sacó una nueva actualización, pero los demás dejaron de funcionar. Y esto es verdad lo que digo, porque todos los proyectos de GTA 4 que han salido, como este que ahora tengo de fondo del video, siempre fueron proyectos, que solo nos mostraban a Nico Bellic, y un pequeño ambiente, luego de eso, no mostraban algo más, en este proyecto que ahora ven, era un supuesto GTA 4, que según los creadores, irían mejorándolo, y convirtiéndolo, en un juego más real, y más parecido al GTA 4 original, pero eso era mentira, ya que luego de que salió esto, jamás volvió a salir alguna nueva actualización, solo nos dieron esto, y estoy seguro que a algunas personas no les gustó este proyecto, porque, recuerdo que algunos comentaron diciendo que esa cosa, no se parece en nada a GTA 4, y era como una burla del juego original, pues creo que no se equivocaron, ya que este proyecto, solo fue esto que ven ahora, un pequeño ambiente con un edificio, y con Nico Bellic, solo eso teníamos, ni controles había. Luego de ese proyecto, apareció este proyecto de aquí, que también decía ser GTA 4 en Android, y esta ya tenía una ciudad, pero tampoco era GTA 4, era como un juego normal de mundo abierto, que solo tenía de personaje a Nico Bellic, nada más que eso, no había nada que tenga parecido a GTA 4, por eso tampoco se podría decir que logro ser GTA 4 en Android, si quizás ustedes que ahora ven el video, quieren probar estos dos proyectos de GTA 4, ya que quizás no los han probado en sus móviles, les dejaré los links de descarga de ambos proyectos, para que los descarguen, desde la descripción del video. Y también gente recordaran, que apareció esto de aquí, que también subí al canal, de un supuesto video, donde veíamos como jugaban GTA 4, que también era falso, ya que como muchos dijeron, existen aplicaciones con las cuales, puedes poner la imagen del juego en tu tablet, móvil, o lo que tengas, pero no es que el juego esté en tu móvil, sino solo que haces, que en la pantalla, aparezca la imagen del juego, y eso es lo que hacían en este video, que también era falso, ya que como saben cuando GTA 4 salga en Android, la compañía de Rockstar Games lo avisara, por sus cuentas oficiales. Y bueno gente, luego de mostrarles todo esto, creo que ahora nos podemos dar cuenta, que el único proyecto que lograría hacer, que tengamos GTA 4 en móvil, era ese proyecto que acaba de ser cancelado por el mismo creador, no puedo afirmar que el proyecto continuara, o si, fue cancelado para siempre, porque como vieron solo el creador dijo, que borro el mapa, y que la versión beta ya no venía, es lamentable que pase esto, porque yo quería poder traer ese proyecto al canal, pero ahora ya no podré hacerlo, solo espero que el creador, pueda volver a hacer el GTA 4 en móviles, y que lo pueda lanzar, ojalá eso se cumpla, y no lo deje aparte ese proyecto, y bueno gente, ahora ya saben el por qué el proyecto de GTA 4, se estaba demorando tanto en salir, solo fue porque el creador, borro el mapa, y dejo el proyecto, ya que he visto que tiene otros proyectos, como el GTA 5 que les traje, y también el God of War que también les traje al canal, y aparte también tiene otros proyectos, así que al tener tantos, eso también le complica para hacer este, de GTA 4 en Android. Más bien ustedes comenten, que piensan de todo esto, porque creen que el creador borro su proyecto de GTA 4, y si sería bueno que lo volviera a hacer, y lo pueda lanzar para que todos lo tengamos, ustedes que opinan, comenten sus opiniones debajo del video, y si quizás tienes alguna pregunta, puedes comentarla y yo te la responderé, si llegara a sacar algo nuevo sobre el GTA 4 en Android, yo lo subiré al canal, para que ustedes estén enterados de todo, y si saca el proyecto, lo subiré al canal, solo esperemos que lo vuelva a hacer, y así tendremos el GTA 4 en Android. Y bueno gente, espero que les haya gustado este video, y la información que hoy les traje, recuerda apoyarme dándole like al video, compartiendo el video, en las redes sociales, y con tus amigos, amigas, y con quien quieras, muchas gracias por hacerlo, y si eres nuevo en mi canal, y es primera vez que ves uno de mis videos, pues te invito a que te suscribas al canal, y así no te perderás ningún video, ya que subo videos todos los días, subos 2 o 3 videos diarios, así que también activa la campanita para que te lleguen primero mis videos, y síguenos en Facebook y en Instagram, bueno gente antes de irme, dime a que hora te llego el video, para saber si Youtube te notifico, bueno adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!